Mi modelo se llama Taco. Taco es mi tortuga. Va a caminar. Él es águil. No, águil, no. Get out of here. Taco lleva un suéter verde. Está hecho de lana. Él también lleva un sombrero amarillo. Y calcetines hechos de algodón. Los calcetines son flojos. El suéter costa 22. El sombrero costa 10. Y los calcetines son 150 dólares. ¡Ay! Es mucho dinero. Yo pagué con un cheque. La ropa es muy en estilo. Leave him alone. Oh my God.